Vas a conocer a un hombre que tiene seguidores devotos alrededor del mundo y lo encontrarás asombrosamente pragmático en una gama de problemas sumamente modernos. Conozcamos a Satguru. En tu vida, si tú piensas que el trabajo que estás haciendo es importante, lo primero es... Debes trabajar sobre ti mismo. Esto es algo curioso porque, ¿cuál es la verdadera definición de yoga? ¿Cómo superar este miedo? Entonces, ¿qué hacemos las madres por nuestros hijos? Este momento, ¿qué tan alegre te sientes dentro de ti mismo? Determina la calidad de tu vida, ¿no es así? Mi abuelo me dio un artículo escrito por ti y él... Oye, no soy tan viejo como tu abuelo. En realidad, solo somos tú, yo y alguien más. Si todos nosotros cambiamos, el mundo ha cambiado. Si nos negamos a cambiar, estaremos solo hablando sobre eso. Hoy la ciencia moderna ha reconocido que el agua tiene memoria. 70% de las dolencias que los seres humanos están sufriendo son autocreadas. La experiencia de vida, lo que sea que nos pase a nosotros, puedes volverte sabio o puedes quedarte herido. Esta es la opción que tenemos. Si Dios no necesariamente existe, ¿por qué necesitamos gurús? ¿Por qué necesitamos a Satguru? Cuando estás en un terreno desconocido, es sensato tomar instrucciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!